y bendiciones a todos hoy hoy martes súper contentos este pues por una nueva semana que dios nos da una nueva semana que dios nos permite respirar una nueva semana que pues estamos en expectativa de lo que dios va a hacer en nuestras vidas aquí patita madre es tu hermana y amiga y pues este vamos a continuar hablando de lo que está bloqueando las bendiciones de lo que no nos permite pues sentirnos bendecidos a un 100% pero antes de comenzar antes de iniciar este pues este programa yo quiero orar yo quiero orar este por todas esas bellas personas que nos han estado enviando peticiones este de oración y pues queremos orar para que dios te bendiga para que dios te cubra para que dios establezca el propósito en tu vida que él ha dicho que hará aleluya así que este donde quieras que estés si puedes cerrar tus ojitos o si pues no puedes cerrar tus ojos igual conéctate con nosotros este pues en espíritu y vamos a orar y vamos a pedirle al señor que te bendiga en cada uno de los pasos y en cada una de las decisiones que tienes que tomar padre gracias por permitirnos estar aquí esta noche señor gracias por permitirnos dios a pues llegar a ti y hablar contigo darte gracias por todas las bendiciones que nos da porque podemos decir que hemos podido despertar hemos podido ver un día señor y pues hemos visto tu mano obrar en obrar en nosotros señor padre ahora yo te pido por todas estas personas que nos están enviando peticiones de oración peticiones por su familia peticiones de salud peticiones señor este pues de tantas cosas que ellos se están pidiendo propósitos este que quizás no podían decir en el mensaje pero nos decían dios sabe el propósito señor tú sabes tú sabes lo que ellos te están pidiendo tú sabes cuáles son este pues sus metas cuáles son señor las cosas que ellos tienen en su corazón para cumplir dios y si está señor a tu propósito para cumplirse señor pues abre las puertas señor abre las puertas abre los cielos y bendice a tantas personas señor que pues nos están enviando mensajes que nos están enviando peticiones de oración padre en el nombre de jesús yo te doy gracias y te pedimos dios que tú nos uses en la noche de hoy y que nosotros podamos ser de bendición a cada una de las personas que se están conectando y que nos van a ver a través este pues de estas redes sociales y después de este live en el nombre de jesús te damos gracias amén y amén bueno pues este si te estás conectando si no conoces este de nosotros si es la primera vez que nos ves bienvenidos a nuestro programa siendo honestas y pues hemos llamado a este programa siendo honestas porque este si no somos honestos delante de dios pues yo creo que es el primer paso que tenemos que hacer para dar para ser bendecidos y pues este aquí vamos a hablar de cómo tú puedes este comenzar con esa honestidad y qué cosas este tú tienes que ser honestos contigo mismo para decir bueno pues este es el paso que yo tengo que dar para pues este ver el propósito de dios en mi vida he cumplido en mi vida y pues para ver las bendiciones que dios pues ha declarado para mí como siempre quiero dar las gracias a tanta gente este que se está dando cita a través de la semana en el transcurso de la semana y por tanta gente que nos está enviando mensajes de fortaleza mensajes súper lindos y estamos súper agradecido de dios este por ello y pues también las personas que nos están brindando apoyo sea por una oración una palabra este sea por este de manera financiera queremos darle las gracias a todas esas personas que pues también están diciendo presente te bendecimos en el nombre de jesús y declaramos que cada semilla que estás poniendo pues dios la multiplica al ciento por uno este si quieres unirte a lo que es este este equipo de personas este grupo de personas que está diciendo presente este pues con una semilla con una oración con una palabra pues hemos ha seteado una cuenta de paypal el cual es patitamares arroba gmail.com este este esta cuenta pues obviamente no importa cuál parte del mundo tú estás este pues obviamente puedes efectuar cualquier ayuda este pues que quieras dar así que te bendecimos en el nombre de jesús y declaramos nuevamente que cualquier semilla que pongas este pues en este ministerio dios la multiplicará al ciento por uno el pues en la semana pasada estuvimos hablando de cosas que están bloqueando nuestras bendiciones son cosas que quizás tú dices bueno pues son cosas insignificantes pero definitivamente no son cosas insignificantes y estuvimos hablando la semana pasada para las personas que no vieron este no pudieron ver el programa estuvimos hablando de cubrir nuestros pecados este que es una y pues la otra es la desobediencia cuando dios te manda a hacer algo o cuando tú estás haciendo cosas que la palabra te dice que es pecado delante de dios pues desde ya estamos este seteando el camino incorrecto para este no poder ver las cosas que ya dios tiene para nosotros y pues quiero continuar porque la semana pasada no nos dio tiempo de terminar esperamos que este esta semana si nos dé el tiempo de terminar y una este la tercera la tercera cosa que puede bloquear lo que son tus bendiciones son tus palabras en deuteronomio 30 19 dios hizo algo asombroso por nosotros y fue que llamó el cielo y la tierra para que fueran testigos de lo que nosotros decimos muchas veces nosotros decimos cosas en nuestro corazón y decimos cosas en nuestra mente y decimos bueno nadie me va a ver nadie me va a escuchar pero déjame decirte que dios si te está escuchando y que aparte él pues puso el cielo y la tierra para que sean testigos de cada cosa que tú y yo decimos de cada cosa que tú y yo proferimos por nuestra boca entonces nosotros tenemos que tener mucha cuenta porque la palabra dice que la vida y la muerte oye bien dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y realmente este las bendiciones y las maldiciones este pues están en lo que es nuestra lengua pues me llama la atención y quiero y quiero decir esto públicamente porque el día de ayer este pusimos una declaración y pusimos una declaración de bendición y pues alguien nos puso un mensaje diciendo que nosotros no tenemos el poder de declarar que nosotros este que es lo que dios este pues diga de nosotros y con todo respeto yo sí quiero decirle a la persona este que si nosotros tenemos nosotros tenemos la autoridad de declarar tenemos la autoridad de declarar porque la biblia me dice a mí que la vida y la muerte están en el poder de la lengua si yo me mantengo declarando maldición todos los días eso es lo que yo voy a ver porque eso es lo que está atado a mi lengua y si yo me mantengo declarando bendición el día entero yo le estoy ordenando al mundo espiritual que eso es lo que mis ojos tienen que ver y eso es lo que yo tengo que experimentar así que definitivamente con todo respeto le digo a esa persona que sí que nosotros tenemos la autoridad de declarar y muchas veces este eso es lo que está pasando en nuestra vida que nosotros comenzamos a declarar cosas por nuestra boca pues obviamente primero la pensamos este después la declaramos y muchas veces la dejamos en nuestro corazón no son las cosas más correctas que debemos de tener en todos estos versículos este el señor está diciendo muy específico por lo mismo porque lo que importa aquí es que no seamos a reincidente sabes que quizás este tema no te sube mucho la nota en esta ola pero no importa lo que hagas lo que lo que hagas está bien vive tu vida como la quieras vivir y todo te saldrá bien muchas veces nosotros este pues decimos en esta ola no de que de que pues todo es lo que el corazón lo que dios ve el corazón y que dios nos ve nuestros actos dios ha dejado la palabra dios nos ha dejado la palabra muy claro de que nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice que nosotros tenemos que hacer lo que la palabra dice y vuelvo y te repito quizás este tema no te sube mucho la nota el hecho de decirte este que para recibir las bendiciones del señor tú tienes que obedecer que para recibir las bendiciones del señor tú tienes que obviamente ir donde él y decirle señor yo sé que soy pecador yo sé que hice esto mal este pues que para bendecirte tú tienes que aceptar que no lo estás haciendo bien y que lo que has hecho mal no vas a volver a ser reincidente dios puso ante nosotros las bendiciones y las maldiciones él no yo dijo que podemos elegir qué tipo de vida queremos vivir él nos dio un libre albedrío pero eso no quiere decir que vamos a hacer lo que nos dé la gana que no vamos que vamos a hacer lo que nos dé pues obviamente lo que queramos hacer vamos a o sea nos dio un libro un libre albedrío para elegir cuál camino nosotros queremos ir queremos caminar por ello vuelvo y te repito él nos ha dado un libro un libre albedrío para que decidamos nadie es culpable de que de que no estás siendo bendecido sino tú nadie es culpable de que no tengas paz sino tú porque estás esperando que otro sea el primero en dar el paso para que las cosas cambien tú tienes que dar el paso muchas veces este tendemos a culpar al otro por las cosas que nos están pasando muchas veces tendemos en decir fulanito de tales que tiene la culpa porque yo no estoy siendo bendecido fulanito de tal o fulana de tal tiene la culpa porque me hirió no 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 usted tiene la responsabilidad de levantarse y primeramente aceptar en donde usted está parado usted no puede permitir que las decisiones de otras personas este dictaminen donde usted debe ir y donde dios lo quiere llevar a usted dios está poniendo todo ante ante ti para que tu papá tu mamá tus hermanos no no tu esposo sino no tome la decisión o sea dios está poniendo las cosas en tus manos no es para que le eche la culpa a tu mamá no es para que le eche la culpa a tu hermano no es para que le eche la culpa a tu esposo no es para que le eche la culpa a la vecina porque te puso la basura en frente de la casa este y por eso pues tú te estás te estás este sintiendo mal y por eso tú estás guardando raíces de amargura no 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 todo es la disposición que tiene nuestro corazón yo no te estoy diciendo que las cosas este pues todo vaya a estar color de rosa pero si todo depende como nosotros tomemos cada situación que se presente en nuestra vida entonces como elegimos la bendición y la vida proverbios 18 21 nos dice que la vida vuelvo otra vez a decir o sea ahora yo esto me estoy yendo a la biblia en cuanto a lo que te dije a principio proverbios 18 21 nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua eso significa que podemos elegir la vida a través de nuestras palabras bien o sea si usted se mantiene declarando cosas negativas usted no está eligiendo la vida entonces no se sorprenda cuando cuando las cosas no comiencen a caminar bien o cuando las cosas no estén caminando bien nosotros tenemos que escucharnos a nosotros mismos qué es lo que nosotros estamos pensando qué es lo que nosotros estamos diciendo proverbios 18 20 nos revela esta verdad el ser moral de un hombre se llenará del fruto de su boca de un hombre se llenará del fruto de su boca y con las consecuencias de sus palabras debe de estar satisfecho sea bueno o sea malo vuelvo y te repito porque quizás te lo dije muy pronto o muy rápido el proverbio 18 20 nos revela esta verdad el ser moral de un hombre se llenará del fruto de su boca o sea lo que tú boca esté diciendo muchas veces somos muy compulsivos muchas veces no pensamos en lo que decimos y comenzamos a hablar cosas pero prim antes de nosotros hablarla muchas veces ya comenzamos a maquinarla en nuestra mente y el resultado de nuestras palabras ya nosotros pues hemos hemos establecido eso en nuestra mente hoy yo te estoy diciendo que eso nos revela una verdad porque el ser moral de un hombre se llenará del fruto de su boca y con las consecuencias de sus palabras debe de estar satisfecho sea con las consecuencias de lo que ese hombre o de lo que esa mujer dijo debe de estar satisfecho porque porque es que hay un principio en la palabra de que la vida y la muerte están en tu lengua entonces por eso es que tenemos que tener cuenta en lo que decimos eso definitivamente o sea cuando esto me llegó pues yo dije wow o sea definitivamente ahí está uno de los mayores problemas de nosotros como seres humanos hay una consecuencia en mis palabras eso es lo que yo tengo que pensar hay unas cosas hay una consecuencia en lo que yo digo que es lo que yo estoy diciendo que es lo que yo estoy declarando sea buena o sea mala es mi decisión yo tomé mi decisión de decirlo a mí nadie me obligó a decir lo que estoy diciendo y por eso es que debemos de dejar de ser compulsivo porque muchas veces algunas situaciones en nuestras vidas crean que nosotros digamos cosas compulsivas sin pensarlas crean que nosotros que nosotros digamos cosas que más tarde nos vamos a arrepentir así que piénsalo andas declarando muerte o maldición a tus finanzas andas declarando muerte o maldición a tu cuerpo andas declarando muerte o maldición alrededor de ti tenemos que pensar tenemos que ser maduros tenemos que ser adultos diciéndole a tu esposo a tu esposa este no sé al parecer nunca saldremos adelante nunca las cosas podrán a este pues avanzar muchas veces este hay cosas en cuanto a bendiciones y en cuanto a cosas que deben de venir positivamente este que no llegan porque ya nosotros estamos pensando negativo en nuestra mente o sea ya nosotros nos hemos predispuestos entonces después que pasan le decimos a la otra persona tú ve yo te lo dije si yo exacto tú lo dijiste entonces como tú lo dijiste pues tú estableciste entonces nosotros tenemos el poder porque dios nos ha dado la potestad porque dios nos ha dado la autoridad de cambiar cosas que quizás pueden venir negativas a nuestra vida pero nosotros como dios nos ha dado la autoridad nosotros podemos comenzar a declarar vida en lo que está muerto esos huesos secos esos huesos secos que puede ser una relación familiar que puede ser una relación matrimonial que puede ser una relación de finanza lo que pueda ser que sean huesos secos tú le puedes dar vida con tus palabras tú les puedes dar vida con tu declaración entonces este quizás estás diciendo por lo que veo no me promuevo no me promoverán en el trabajo en esta oportunidad parece que cada vez que hay una oportunidad alguien menos clasificado que yo lo consigue usted lo está diciendo porque porque usted se está acomodando a lo que sus ojos físicos están viendo entonces cuando nosotros comenzamos a declarar lo que no queremos ver porque usted lo que quieren es que lo promueva usted lo que quiere es ser bendecido pero muchas veces nuestra manifestación corporal nuestra manifestación mental y nuestra manifestación en cuanto a palabras se refiere le está diciendo otra cosa al mundo espiritual le está diciendo que nosotros somos negativos le está diciendo que nosotros no estamos esperando bendición que nosotros estamos esperando lo peor que nosotros podamos esperar entonces aunque nosotros no lo si no lo declaremos hay una manifestación corporal que está diciendo que nosotros estamos pensando negativamente hello entonces le estás diciendo a tus hijos que no se pueden comprar lo que necesitan porque porque quizás tu esposo no está ganando lo suficiente siempre lo he dicho y el que me conoce cada vez que tengo la oportunidad de ir a ministrar lo dijo Que debemos de cambiar nuestro lenguaje Una cosa es usted decir, ok, tenemos que ahorrar Una cosa es usted decir, bueno, reconocer los tiempos Pero otra cosa es usted mantenerse todo el tiempo Declarando de que, ah, en todo lo que vivimos es escasez Mira que las cosas no caminan, mira que las cosas no van bien Mira que las cosas no irán bien Mira que esto, mira que aquello, mira Entonces nos convertimos en una persona que simplemente estamos declarando lo negativo Y después que lo negativo viene o después que las cosas se estancan Estamos sorprendidos y vamos y le preguntamos al Señor Que por qué están pasando estas cosas Simplemente están pasando porque usted y yo la estamos declarando Así que tenemos que tener mucho cuidado Bueno, sea malo o sea bueno, habrá una consecuencia para tus palabras Asegúrate de que sea buena Si tu situación financiera Averigua lo que Dios dijo primero O sea, de tu situación financiera Averigua lo que Dios ha dicho en su palabra Para eso Dios nos ha dejado su palabra Para que nosotros nos veamos como Él nos ve Si la palabra de Dios dice que Él nos ve prosperado en todo Si Él nos está diciendo eso ¿Por qué nosotros nos estamos viendo con los bolsillos rotos? Entonces muchas veces es como nosotros nos estemos viendo El cuarto bloqueador y no sé si nos va a dar tiempo a terminar Porque son seis Es la ofensa ¿Hola? La ofensa En Mateos 11.22 al 25 nos dice Que si nosotros no perdonamos a otros Nuestra fe se va a obstaculizar Y que debemos perdonar a los demás Para que entonces nuestro Padre perdone nuestros pecados Muchas veces nosotros Ay, somos tan, tan duros a perdonar Nos ofenden Y somos tan duros a perdonar Pero cuando nosotros necesitamos perdón Muchas veces nosotros vamos donde Dios Quizás esperamos un tiempo para nosotros ir A donde la persona que nosotros hemos ofendido O que nosotros hemos hecho sentir mal Pero cuando nosotros vamos donde Dios Nosotros queremos que Dios nos perdone Y que nos perdone ahí Entonces si Dios te perdonó tus pecados Si Dios te perdonó tu ofensa ¿Por qué tú tienes que esperar? ¿Por qué tú tienes que torcer la boca Y torcer los ojos para arriba, para abajo Y estar en una esquina? No, no, no Perdone Está bien Usted tiene toda la razón quizás De sentirse mal Porque lo hicieron sentir mal Pero, pero, perdone Y deje ir eso ¿Por qué? Porque cuando usted no perdona Eso lo esclaviza Recuerda que hablamos de la esclavitud Entonces, entonces te pregunto Perdón ¿Te ofendes a menudo? Yo he tenido cientos de oportunidades Para ofenderme Especialmente en el mundo de la iglesia Este, mucha gente sabe Que pues yo soy cristiano desde pequeña Este, mi papá Pues fue pastor por 40 años Pero, me he dado cuenta Que son, son unos de los territorios Más delicados Entonces, si usted comienza a ofenderse Por todo lo que le dicen O por todo lo que usted hace Definitivamente usted va a vivir Ofendido toda la vida Estar ofendido Tiene raíces de orgullo Te ofendes cuando te pasan por alto O sea, cuando te pasan por desapercibido Cuando tu jefe No elige la promoción para ti Cuando tu pastor No te pide que prediques Llevar esta ofensa Es un indicativo De que tu orgullo Está dirigiendo esta situación O sea, usted no puede dejar Que su ofensa Entre paréntesis Su orgullo Domine esta situación Ahora estás enojado Ya no quieres ayudar Piensas que Lo piensas muchas veces ¿Por qué debo hacerlo? Nunca usan mis ideas De todos modos Entonces, ¿por qué yo voy a decir Lo que voy a decir? Si realmente pues no me van a tomar en cuenta Luego comienzas a aislarte Las raíces de amarguras Comienzan a crecer Murmuras de quejas De todo y de todos Y desde ya Esas cosas No están permitiendo Que tus bendiciones entren No están permitiendo Que tus bendiciones llegan Entonces, señores Si usted se sintió mal Oiga bien Si usted se sintió mal Háblelo Dígalo Convérselo Sea sincero Pero hágalo con amor Porque muchas veces Cuando nos incomodamos Como yo siempre digo Pues se cruzan los apellidos Y muchas veces Igual Volvemos al punto de la ofensa Comenzamos a ofender Porque estamos enojados Quizás con nuestra razón Estamos enojados Pero cuando usted está enojado Y usted habla con amor Y usted lo dice Usted se libera Usted se libera Y pues la otra persona entiende Que no debe seguir haciendo Lo que usted Este Pues con lo que usted Se sintió mal Entonces Usted Tiene que hacerlo Porque si usted no lo hace El enemigo Va a tomar Ventaja Entonces Si el enemigo Toma ventaja Ahí mismo Ese es el mayor De Ese es el mayor Bloqueador De sus bendiciones Porque si hay alguien Que usted Este Que no quiere Que usted sea bendecido Que no quiere Que usted sea Prosperado Que no quiere Que usted avance Que no quiere Que usted crezca Que no quiere Que usted Se establezca Que Que el señor Pues Expanda Sus estacas Se llama El enemigo Entonces Si usted Ofende Si usted Este Cubre sus pecados Si usted Desobedece Y si usted Todo el tiempo Está ofendido Eso quiere decir Que el enemigo Mire Se va a reír Con la última Muela de atrás Y va a decir Ok Estoy haciendo Mi trabajo Y eso es lo que Nosotros debemos Identificar Que cuando Esas cosas Vengan Saber como Nosotros Vamos A reaccionar Vuelvo y les repito Nosotros somos seres humanos Y aquí Pues en Siendo honestas No estamos Pues como decimos Los dominicanos Para tirarle Los trapitos Al sol Pero si estamos Para darte herramientas Para que tú Pues tomes Un tiempo Y te auto Examines Y digas Ok Señor en esto Yo estoy mal Y pues yo Definitivamente Tengo Este Que arreglar Esto Para que las cosas Este Pues puedan Comenzar a caminar Para nosotros Ha sido más Que un placer Estar aquí Le digo El tiempo Está caminando Súper rápido Este Apenas comenzamos El programa Pero definitivamente Este Tenemos 30 minutos Pues para Para desglosar Todo esto La próxima semana Vamos a terminar Con lo que Está Bloqueando Nuestras Bendiciones Señores Gracias a la gente Que nos está Mandando canciones Gracias a los Compositores Que nos están Mandando canciones Para este nuevo Proyecto Estamos súper Agradecidos Pero voy a Volver a repetirlo Si tú tienes Canciones Si tú tienes Canciones Y tocas Guitarra O que alguien Te puede Tocar La guitarra O el piano Mándanos Tus canciones A patitamares Arroba Gmail Punto com Hay mucha gente Que nos ha enviado Números telefónicos Este Pues quiero decirle Que no solamente Yo escucho Las canciones Sino que tenemos Un equipo De trabajo El cual Pues nosotros Escuchamos Las canciones Este Y pues decidimos Si realmente Va a entrar En lo que es El álbum Y nuevamente Quiero Este Pues agradecer A todas Las personas Que nos Están Apoyando Y si tú Quieres Apoyar También Puedes Irte A tu Cuenta De Paypal Y poner Patitamares Arroba Gmail Punto Con Y con Cualquier Semilla Que quieras Sembrar Pues Obviamente Este Pues Va a ser Muy bien Agradecida Vuelvo y lo repito Patitamares Y simplemente O sea Te va a aparecer Lo que es La cuenta De nosotros Así que Muy agradecidos De Dios Y de ti Y de todo Lo que está sucediendo Pues en Nosotros Así que Este Si deseas También A Pues Llamarnos Al 704 467 97 46 Como es Si al Booking Patitamares Pero quiero También Que me des El teléfono 704 617 7859 Bueno Señores Estamos En vivo Y esta Es la belleza De estar En vivo Así que Bendigo La vida De todo El que Nos está Viendo Patitamares Ok Booking Patitamares No sé Que es lo que Me pasa Hoy Señores Booking Patitamares Arroba Gmail Punto Com También Nos puedes Escribir Y le doy Gracias a mi Esposo Que está Ahí Pues Este Diciéndome Todo lo que Está Te bendigo Mi amor En el Nombre del Señor Así que Los bendigo Los bendigo Y pues Nos vemos El martes Nos vemos El próximo Martes Pues A las 7 30 De la noche Quiero Orar Quiero Orar Padre En el Nombre De Jesús Ahora Declaro Bendición Declaramos Bendición En el Nombre De Jesús Para Tanta Gente Que Pues Que Está Conectada Señor Para Tanta Gente Dios Que Tiene Tanta Necesidad De Ti Para Tanta Gente Dios Que Está Buscando Respuestas Señor Revelate A ellos En el Silencio De La Noche Dale Fortaleza Señor Dale Guianza Padre Amado Padre En el Nombre De Jesús Yo Te Pido Que Bendiga Sus Pasos Señor Que Abra Puertas Grandes Hasta Que Sobren Y Abunden Señor Y Que Esta Semana Sea Una Semana Bendecida Que Esta Semana Sea Una Semana Señor De Nuevas Y De Buenas Dios Mío Oportunidades De Buenas Noticias Señor Padre De Cambio De Diagnóstico Dios En el Nombre De Jesús Padre Que Si Hubo Dios Mío Un Diagnóstico De Cáncer En el Nombre De Jesús Lo Cancelamos Y Comenzamos A Declarar Sanidad Padre Y Que Tu Comiences Dios A Trabajar En Esos Corazones Y En Esas Mentes Y Que Esos Vocabularios Dios Mío Y Que Ese Lenguaje Pueda Cambiarse Dios De Un Lenguaje De Negatividad A Un Lenguaje Positivo Dios Porque Eso Es Lo Que Tu Esperas De Nosotros En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Les Bendigo Padre Tamar Es Es Un Placer Haber Estado Con Ustedes Dios Les Bendiga Adora Es Un Sentir Que Dios Ha Puesto En Nuestro Corazón Levantar Un Movimiento De Hombres Y Mujeres Con Un Corazón Dispuesto Muchas Veces Nos Distraemos Y Nos Olvidamos Que La Adoración Es Una Armadura Para Romper Si Quieres Ser Libre Ador Soy Guerrero De La Armada De Jesús Yo Soy Guerrero Mi Guía De Su Luz Yo Soy Guerrero Quieres Recibir Su Amigado Adoración Levántame Renuévame Hazme Tu Voluntar Límpiame Restaurame Quiero Estar Donde Tú Estás Es Tanto De Que Esta Generación Se Levante Y Pelee Con Su Adoración 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 Donde ¿Tanto Adoración 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 Gracias.